No hay nada, nada, estamos mano, mano Solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Que el este es lo que esté y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos nos quedamos Y aquí todos estamos y bajo el mismo sol Vamos, saludo, eh